¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio César Hinojosa, candidato al Consejo del Municipio Huaycaipuro del Estado Miranda por los partidos COPE y Avanzada, Progresista, Más y Esperanza por el Cambio. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. ¿Cómo se motiva al electorado a participar en los venideros comicios? Lo primero que debemos hacer, nosotros los que estamos aspirando y hemos venido haciendo trabajo social y político en la oposición, es reconocer que nos hemos equivocado. Equivocamos el rumbo cuando no participamos y es necesario participar y nos deja los espacios en blanco. Tú puedes observar cómo el chavismo ha venido avanzando diariamente en los espacios y nos ha permitido que el ciudadano tenga mejor calidad de vida. Nosotros creemos que motivando el cuido del voto, motivando la participación, visitando a las personas y reconociendo los errores que hemos cometido, la gente entenderá que tenemos un derecho a una nueva oportunidad de lograr mejores condiciones electorales para tener un triunfo. ¿Qué se puede mejorar en cuanto a la imagen y credibilidad de quienes van a ser candidatos de los actuales dirigentes de oposición que van a estar, por supuesto, comandando el llamado a votar? En principio, que son personas frescas, gente nueva en la política, gente que están comprometidas con el cambio y con lo social en cada municipio. En el caso que me ocupa, que es el municipio Huecaipuro, tenemos un pool de candidatos que vienen de la parte deportiva, la parte social, la parte vecinal. Nos acompañan candidatos como Jairo Caro, en el primero de la lista, en Huecaipuro. Está Gine Pinto, de la parte deportiva. Está Cristina Hernández, que también es una candidata del partido Centeno de Copés. Mi persona, que soy independiente y estoy participando por primera vez en un proceso, pero no por ello no tenga la experiencia necesaria para asumir el cargo y la responsabilidad que lleva a ser concejal en Huecaipuro. ¿Por qué está calificado para ser concejal de Huecaipuro? Primero que me califica es el trabajo social que uno ha venido haciendo durante años, el contacto que nunca se ha perdido con la gente. Y también hemos hecho, siempre lo hemos hecho, un acercamiento social en cuanto a programas y proyectos con la comunidad. Estamos convencidos que si la gente valora esas condiciones, esa actitud, seguramente nos vamos a tener un buen resultado en el próximo dinero de elecciones en diciembre. ¿Qué trabajo social? Hemos trabajado con función de programas deportivos, programas de prevención de drogas, hemos presentado normativas y leyes, estamos atendiendo a la gente en la asesoría jurídica, estamos acompañando a la gente en la lucha por los problemas del municipio, que son muchos los problemas del municipio. ¿Cuánto tiempo tiene ya trabajando con el pueblo de Huecaipuro? Yo estoy trabajando política, social y culturalmente desde hace más de 20 años, que me conoce de toda la vida, me conoce como un trabajador social, político serio y respetuado en Huecaipuro. ¿Eso es lo que apuntará a su candidatura? ¿Hacia allá va a encaminar la candidatura? La candidatura va a apuntar a una cuestión importante, control, supervisión y fiscalización del gasto público que está haciendo la alcaldía. No puede seguir siendo la alcaldía un elefante que nadie sabe qué pasa, cómo pasa y qué hacen ahí. Cuando tú no ves que los recursos están invertidos en la gente, ni en los beneficios, ni siquiera en los empleados, que todavía le deben una quincena a los empleados. ¿Puede un concejal ejercer esa contraloría? En principio, un concejal debe hacerlo, pero nosotros vamos a hacer varios concejales, porque estamos seguros que la alternativa democrática va a sacar muchos concejales ahorita en Huecaipuro y en todo el país. Entonces, el aporte que puede hacer cada concejal, más allá de ese punto, más allá de esa contraloría que mencionas, de esa supervisión, ¿cuál es con la comunidad directamente? Mira, nosotros estamos planteando crear el comité de servicios públicos, los usuarios de los servicios públicos. No puede ser posible que en Huecaipuro continúe pasando cosas como que no funciona el transporte, no funciona el agua, no funciona el servicio de luz, no se enturan la telefonía, no hay internet, no hay gas. Y no hay nadie que diga nada, porque los concejales y la alcaldesa tienen una cofradía donde solo ellos deciden, solo ellos saben, solo lo que hacen. El ciudadano tiene que emboderarse y agarrar por los cachos su destino y trabajar en función de la gente. Y nosotros vamos a ser un instrumento de esos ciudadanos para poder hacer esa realidad, como con normativas, con leyes, con fundamentos jurídicos que establecen la norma. Por ejemplo, nosotros queremos presentar una ley de previsión social o una ordenanza de previsión social del conductor, del transportista, que tenga seguridad social, porque ese transportista, aparte de tener, pueda acceder a bienes de servicio en cuanto a caucho, aceite y otros repuestos, también tenga un cuido o una protección para su persona. Eso lo estamos planteando, lo vamos a plantear nosotros los concejales de la Unidad Democrática. En este momento, si tuviera que hacer un análisis, un panorama de la intención de la población de ir a participar, ¿cuál sería? Ahorita la gente está muy decepcionada. Por ello, hay que reconocer que la oposición se equivocó. Nosotros nos equivocamos en creer que podíamos saltar algunos pasos, ¿no? Debemos unificarnos nuevamente en los criterios, debemos reconocer a la gente y aquí aprovecho para decirle a mi electorado que me conoce, que sabe que soy una persona que ha estado siempre en la oposición. Nos equivocamos y pedimos disculpas, pero pedimos nuevamente la confianza, pedimos nuevamente su apoyo, porque esta vez vamos con más ganas y con más experiencia para enfrentar los retos que nos vienen ahorita. ¿Cuál es la situación actual del municipio de Guayquepuro? Caótica. Yo creo que Guayquepuro, si no es uno de los municipios más sucios y abandonados del país, es el más abandonado del país. No funcionan los servicios públicos, la seguridad es galopante, los mercados municipales están en descuidado. Tú puedes observar las calles con hueco, no tiene la alcantarilla, la tapa de las alcantarillas, no tiene capacidad ni calidad de vida del ciudadano, no hay vida de acceso buena, no hay distracción, no existe nada en Guayquepuro. En Guayquepuro lo que existe es simplemente un grupo de personas que se enquistaron a la alcaldía de Guayquepuro y unos concejales que tienen cuatro años sin hacer nada, incapaces y no tienen cómo ver a la cara. Es tanto así que el mismo gobierno sabe que no tienen ni un concejal que haya hecho nada y en su mayoría ninguno repite. De los nueve concejales, de los trece concejales que viven la vez pasada, once concejales, solamente apenas van a repetir que dos o tres. Once concejales. Eran once y los daron a nueve. Porque ellos dicen que, el gobierno dice que se fue mucha gente y bajó el nivel de población. Estamos hablando de cuántas parroquias que tiene el municipio. Guayquepuro tiene siete parroquias. ¿Y eran elegidos dos en cuántas parroquias? Uno en San Diego, Los Altos, Tacata de Gracia, los dos más en Los Teques y tres por lista. Ellos le quitaron uno a la lista y disminuyeron el número de diputados, de concejales. En tanto así que en Guayquepuro salían cinco nominales, agregaron uno más. Porque ellos pretenden y creen que la oposición no se va a volver a levantar y hacer un buen trabajo. Nosotros estamos conscientes de que es difícil la tarea, estamos conscientes de que al electorado hay que motivarlo, pero ya estamos trabajando, no de ahorita, hay mucho tiempo visitando a la gente, dándole la mano a la gente y dándole la cara a la gente. La gente necesita que su líder, su dirigente, lo visiten, le den la cara y se comprometan. Ya basta de hacer pura campaña por Twitter o por Facebook. Hay que ir al punto del problema y tratar con la gente. Un minuto nos queda. Si termina dándose la elección al Consejo Municipal y termina por haber un Consejo Municipal opositor, ¿cómo se puede coordinar con la Alcaldía? ¿Cómo se puede trabajar en conjunto con la Alcaldía para solucionar los problemas de Guayquepuro? Todo ente tiene sus atribuciones. La atribución de nosotros como legisladores municipales es en armonía presentar propuestas al alcalde, presentar al alcalde normativa y vigilar que los recursos y las acciones sean coordinadas. Nosotros no tenemos problemas que la alcaldesa pueda reunirse en una mesa con nosotros y buscar acciones con la gente, pero tiene que haber siempre el respeto, el reconocimiento de uno al otro. Y nosotros vamos a ganar la Cámara Municipal, vamos a tener consejales en beneficio de la gente y ella lo sabe. Ella sabe que nosotros le vamos a ganar las acciones porque la gestión es mala, los consejales son malos y la gente está cansada. La gente de Guayquepuro quiere un cambio y nosotros implementamos ese cambio. ¿Va a haber disposición? Hay disposición de ambos lados. Porque estoy seguro que ella es la más interesada que existan consejales que le ayuden, no consejales que traben la gestión, que no hagan nada. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Nos acompañó César Hinojosa, candidato al Consejo del Municipio de Guayquepuro del Estado Miranda, por los partidos COPEI, Avanzada, Progresista Más y Esperanza por el Cambio. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista al amanecer. En minutos nada más, primer contacto ya a las 6 y 30 de la mañana, la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Feliz día para todos.